Mis amigos, muy buenos días, nuevamente aquí su compita Lardi Miren nomás mi caña, los jaloneos que se le pegan, no sé qué es, un mojarrón o no sé qué es, miren, miren, miren Miren, miren mi caña, miren mi caña Esperemos que, esperemos que por estar grabando no se me vaya esta buena captura, pero No sé que sea una buena mojarra o no sé que sea, pero vamos a Vamos a pelearla, vamos a trabajarla, a ver cómo nos va Creo que es una buena mojarrona Un buen sapo mis amigos, y eso que hace ratito Les digo, hace ratito hicimos la liberación de uno muy pequeño, pero dije, bueno, no lo voy a grabar, es un sapo pequeño, pero miren Chulada, de dónde se agarró, miren mis amigos De dónde se alcanzó a agarrar el pez sapo, miren, a ver si se enfoca ahí, creo que no Pero miren, chulada es el pez sapo, apenas le había dicho a mi hermano, le dije, sabes qué carnal, si hay un sapo pequeño aquí es porque pues debe haber grandes, ¿no? Y miren, un buen sapo, un pez sapo mis amigos, miren de qué color está este animalito por dentro, miren, toda la carne es azul, miren, toda la carne de este animalito es azul, completamente azul, miren cómo tiene la boca Aquí lo conocemos como pez sapo, se le conoce por diversos nombres, pero aquí en San Quintín lo conocemos por pez sapo, miren Una chulada de pez sapo, está grande, está grande este animalito, miren Ahí está, primero dije, ¿qué será? Dije, una mantarrayita o una buena mojarra, pero pues ya que estaba cerca le vi el color y dije, pez sapo Así que ahí está la captura, mis amigos Un bonito pez sapo, miren cómo está Está de buen tamaño, miren, está grande, está enorme Esta vez va a haber caldo o sashimi, se me hace que va a ser sashimi de pez sapo, mis amigos Algo bien, miren, gracias a Dios por estas capturas Ahí estamos mi raza, saluditos